Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Buenas tardes a todos Vamos a orar antes de exponer la palabra en esta noche rogando y pidiendo a Dios que nos dé su favor de poder entender lo que Él quiere enseñarnos y que a la misma vez, como siempre decimos que nos ayude y que nos dé esa gracia para poder seguir viviendo lo que la palabra nos enseña Te damos gracias Padre por tu fidelidad y tu misericordia Te damos gracias por este momento que tú has provisto para con nosotros y queremos aprovecharlo como tal Señor abre tú nuestros corazones y obra tú con tu palabra hasta lo más profundo de ello y trata con nuestra vida Dios que tu palabra obre poderosamente en nosotros y obra según tú perfecta voluntad de manera que que tu Espíritu Santo que barante corazones para arrepentimiento para poder conocerte de una manera más profunda pero sobre toda la cosa para que tu nombre en esta noche sea glorificado por medio de la predicación en el nombre de Cristo Jesús Amén vamos a la primera carta de Pablo a Timoteo y vamos a seguir estudiando esta primera epístola pastoral del apóstol Pablo escribiendo a Timoteo enseñando grandes doctrinas a la iglesia cristiana que estaba en Éfeso donde Pablo robó a Timoteo para que se quedase allí en Éfeso porque en Éfeso se estaba enseñando doctrinas erróneas que no eran correctas así que Pablo está instruyendo aquí al pastor Timoteo para que Timoteo estuviese estableciendo estos principios bíblicos y a la misma vez poder corregir lo deficiente que es lo que estaba aconteciendo en esos días pero vamos a tratar en esta noche con el versículo que nos toca que es el versículo número 9 pero no sin antes de tomar un poco el contexto y leemos desde el versículo número 8 al versículo número 13 dice de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra no dados al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia que también estos sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles que entonces sirvan como diáconos de igual manera las mujeres deben ser dignas no calumniadoras sino sobrias fieles en todo que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo en Cristo Jesús una de las cosas que hemos estado viendo en estos días tocante a a la exposición de la palabra de esta epístola de Pablo a Timoteo llegado a este punto que es los requisitos para el diácono nos está enseñando doce características muy importantes que tiene que ver con el pasaje que estamos leyendo y también con el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo número 6 desde el versículo del 3 al 6 pero nosotros estamos tratando aquí entender lo que Dios nos está enseñando tocante no solamente a lo que es el llamamiento del diácono y las características del diaconado sino un principio que no debemos olvidar que yo creo que es el que más está resaltando y tiene que ver con el servicio y si algo Dios nos está enseñando a través de lo que venimos estudiando precisamente tiene que ver con este punto con el servicio tanto del pastorado como hemos visto como lo que estamos viendo ahora también tocante a lo que es el diaconado trata con el servicio pero más específicamente la palabra diácono tiene más connotación en este pasaje que estamos estudiando y lo que estamos tratando aquí en este versículo número 9 que es el que nos tocaría es que debemos tener siempre en mente algo muy importante y es precisamente de no olvidar que estamos sirviendo el cristiano está en este lugar en esta tierra para servir a Cristo y creo que es algo muy saludable hablando espiritualmente a que tengamos en mente los cristianos lo que es el servicio sin servicio no hay cristianismo así que la palabra diácono tiene que ver con servir pero no solamente para el diácono ¿verdad? tocante al nombramiento de este ministerio sino para todo cristiano también resaltando que diácono es todo cristiano o sea todo cristiano es un diácono en el sentido como hemos visto a nivel general pero en otro sentido especial tocante a ese nombramiento que tiene que ver con la persona que sobresale en el servicio o sea para que entendamos diácono somos todos los cristianos pero hay quienes dentro de la iglesia donde toda la iglesia en el sentido de manera local donde estamos aquel que más sobresale o que más resalta es llamado diácono en el sentido oficial o sea que si bien todos somos diáconos hay quienes más sobresalen en su servicio tiene esta característica más sobresaliente y entonces la iglesia se le da un nombramiento de diácono y ese es un punto muy importante la vida cristiana como hemos dicho es una vida de servicio pero otra de las cosas importantes que no debemos de olvidar como diáconos en Cristo es que a quienes estamos sirviendo se llama Jesucristo o sea no solamente es una vida de servicio sino que a quien estamos sirviendo en nuestro servicio se llama Jesucristo y Pablo lo enseña en Colosenses capítulo 3 versículo número 24 es a Cristo a quien vosotros servís así que en tu servicio y en mi servicio es a Cristo a quien nosotros servimos es a Cristo a quien nosotros servimos es tener en mente que todo cuanto tú y yo hagamos o pudiéramos hablar decir pensar todo tiene que ver con Cristo y todo tiene que ver por tanto con un servicio si es para su gloria es servirle a él el diácono por excelencia fue Jesucristo mismo el diácono por excelencia si hay alguien que se siente ofendido porque no se le llama pastor y se le llama diácono recordemos que el diácono por excelencia fue Jesucristo mira como lo enseña en Mateo capítulo 20 en versículo número 28 así como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por por muchos él fue el diácono por excelencia porque eso es lo que significa diácono servir así que cuando oigamos la palabra ministerio debemos tener siempre presente que estamos hablando de un servicio fiel ministerio servicio ministerio servicio y es un servicio fiel es un servicio humilde excelente porque es a Cristo a quien nosotros servimos porque es a Cristo a quien nosotros servimos así que si seguimos viendo lo que nos está enseñando la palabra de Dios es importante ver que ahora en cuanto a las características ya vimos en el versículo número 8 enumerando un poco estas 12 características a modo o a grosso modo recordando solamente por encima vimos en el versículo número 8 esta primera característica que dice de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra estuvimos hablando que aquí hace alusión a la persona que es digno de respeto una persona que tiene respetabilidad una persona que es seria en los asuntos de Dios nos habla de tener esta mente y este corazón y este carácter con seriedad en Cristo una mente seria en los asuntos de Dios porque estamos tratando de sus de sus asuntos el segundo punto dice de una sola palabra si al primer punto nos habla de un hombre quien es digno de respeto pero también dice que es digno de una sola palabra y esto nos está enseñando y enfatizando que no seamos de doble palabra esto es lo que estuvimos viendo también estos domingos anteriores el diácono debe ser un hombre de una sola palabra y si tú y yo vemos lo que nos está enseñando el texto sin lugar a duda vemos si no explícita si implícitamente que nos está enseñando de no ser mentirosos de hombres veraces un hombre de una sola palabra es un hombre veraz es un hombre que lo que dice es un hombre que tú preguntas y te responde con la verdad que no titubea sin importar las consecuencias te dice la verdad y partiendo de ahí entonces empieza a tratar el asunto el diácono tiene una sola palabra no puede ser mentiroso y dijimos también el otro día que la mentira va muy ligada a la calumnia porque calumniar a alguien es hablar mentira contra alguien o de alguien y ya en el versículo número 11 Pablo trató este asunto con las mujeres dice de la de igual manera las mujeres deben ser dignas no calumniadoras así que si calumniar es hablar mentira de alguien y nos está enseñando por tanto que la mentira está vinculada a la calumnia y si el diácono es llamado a no mentir a no ser mentiroso por vinculación por el significado de la palabra en sí calumniar con mentira también nos enseña a no ser calumniadores y de hecho lo comprueba tocante a la mujer que también es válido tocante al hombre tanto para el diácono como la la diaconicia pero otra de las cosas también en el versículo número 11 que estuvimos viendo dice no calumniadoras y dijimos que esta frase en el griego es no diábolos o sea el hablar mentira contra alguien o de alguien el origen mismo tiene que ver con las tinieblas con el mismo diablo por eso no diábolos es no calumniar no ser calumniadores o calumniadoras o sea la calumnia no tiene ninguna aprobación en la palabra de Dios y esto nos vuelve a enfatizar nuevamente de ser veraces un hombre veraz no calumnia no miente no diábolos no calumniador la tercera característica dice no dados al mucho vino dicen en el mismo versículo en el 8 no dados al mucho vino y hemos visto igualmente que con el pastor aquí el diácono tocante a lo que es el vino y ya hemos hablado en reiteradas en reiteradas ocasiones que el vino no siempre se usaba como se usa en el día de hoy tocante a lo que tiene que ver con su función en los días de antaño en el nuevo testamento el vino servía para curar o para limpiar heridas el vino en una en una porción se diluía con se diluía con 10 porciones de agua y esto servía para poder purificar ese agua que muy comúnmente estaba contaminada así que el vino cumplía diferentes funciones pero el vino a lo que hoy nosotros vemos o pensamos o oímos no tiene que ver con lo que realmente era usado en los días de entonces ahora el vino igual que a nuestro día se usaba también para embriagar para embriagarse para emborracharse las personas es ahí en ese punto donde la Biblia dice no dado al mucho vino o como Francisco la cueva lo traduce verdad en el griego español y lo dice de una manera también creo que es muy evidente y muy clara no adictos al vino pero dijimos también que esta palabra alude también a no ser viciosos el mucho es un sinónimo aquí tocante a la función gramatical a no ser viciosos ahora no solamente podemos ser viciosos del vino sino que pudiéramos ser viciosos de otras muchas funciones igualmente Dios nos dice no viciosos que nada nos domine la persona que tiene un vicio o algo o es controlado por algo es porque depende de aquello y la vida nos enseña a depender solo y exclusivamente por encima de todo de quien de nuestro Dios no ser controlado por nada ni por ni por nadie la cuarta característica dice mi amante es de ganancias deshonestas el diácono debe de ser un hombre honesto fiel eso es algo que debe de resaltar en un diácono principalmente porque en sí lo que era la función principal del diácono aún en el nuevo testamento tenía que ver con la administración al igual que hoy entonces te imaginas un diácono dijimos que no fuese honesto que es lo que iba a administrar 10 para mi 10 y 1 para el prójimo como administraría cuál sería su fidelidad de la administración tiene que ser un hombre honesto dijimos que tiene que ser un hombre libre de toda avaricia y codicia no debe de codiciar desear lo que otros tienen y no tiene que querer más para él mismo como es la avaricia ir acumulando para tener más para sí mismo que nunca tiene suficiente porque se considera tan grande que nunca es suficiente para abastecerse así que un diácono debe estar libre de avaricia y de codicia debe ser un hombre fiel ahora seguimos hacia adelante dice en el versículo número 9 sino guardando perdón el 8 hemos visto si el versículo número 9 dice sino guardando el misterio de la fe con limpia confianza y aquí hay dos fragmentos de esta idea donde vamos a ver cada una de ellas en este versículo encontramos dos partes o dos dos fragmentos Pablo tiene aquí en mente lo que nos está enseñando aquí en el versículo número 9 dos ideas una tiene que ver con lo que nos enseña el misterio de que de la fe y el otro fragmento es con limpia conciencia pero no podríamos ver lo que realmente nos está enseñando este texto de mejor manera que si respondiéramos a la pregunta que quiere decir en la Biblia el misterio de la fe porque precisamente la respuesta a esta pregunta que tú y yo vamos a entender lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí tocante a esta quinta característica del diablo ahora el misterio de la fe no se refiere a algo siniestro o algo misterioso sino que la palabra misterio que aparece veintiuna vez o veintiuna veces en el Nuevo Testamento es una palabra que nos está enseñando sobre algo que Dios no ha revelado algo que está en el Antiguo Testamento que no está revelado en sí mismo y que solo lo encontramos en el Nuevo en el Nuevo Testamento es decir es algo que es progresivamente revelado y es una función o algo que se ha dicho en el Antiguo Testamento y en el Nuevo tenemos esta verdad divina revelada esto es lo que nos está enseñando tocante a esta palabra de misterio una revelación del Antiguo Testamento que no era revelada en sí mismo y que sí la encontramos en el Nuevo en el Nuevo Testamento dice en Efesios capítulo número 3 para ver algunos ejemplos a qué quiere decir o a qué se referencia aquí Pablo con lo que es este misterio a esta revelación que no se había encontrado en el Antiguo Testamento solamente en el Nuevo y dice Pablo aquí en Efesios 3 del 1 al 14 Pablo está usando aquí la palabra misterio para enseñar que tanto judíos como gentiles iban igualmente a ser el pueblo de Dios es decir que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios solamente era ¿quiénes? los judíos pero en el Nuevo Testamento aquí la palabra misterio tiene que ver con lo que es también que los gentiles iban a ser también pueblo pueblo de Dios y dentro de ese contexto es que el apóstol Pablo está escribiendo aquí en Efesios capítulo 3 versículo del 1 al 14 pero los versículos 3 al 6 dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes os escribí brevemente en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo quien en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el el evangelio esta es la idea de lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo pero aquí tiene también una clara digamos un claro significado de lo que es este misterio dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres es decir hablándonos también del antiguo testamento dice como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el por el espíritu esto es lo que estamos tratando de decir una revelación que no había sido dada en el antiguo testamento y que encontramos esta verdad divina revelada en el nuevo en el nuevo testamento o que se da a conocer esta verdad divina en el nuevo testamento pero dice también colosenses capítulo número 1 versículo 24 dice ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de la palabra de Dios es decir y ahora nos enseña que es esto de lo que nos enseña el fin del versículo 25 a fin o a cabo de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios es decir el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas pero que ahora que encontramos una buena definición también pero que ahora hablándonos del nuevo testamento ha sido manifestado a quienes a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de la de la gloria a él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo y con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí el misterio de la predicación de la palabra de Dios simplemente por encima anotando algunos textos si quisiera y verlo pero de las 21 veces que nos encontramos en el testamento la palabra misterio mira de qué es lo que hace aquí en este caso alucinón tocante a lo que tiene que ver con esos títulos o lo que estamos viendo en su contexto hemos hablado de la predicación de la palabra de Dios hemos hablado de que tanto el judío como el gentil ambos formarían parte como el pueblo de Dios pero también nos está enseñando primera de corintios capítulo número 2 versículo del 1 al 8 primera de corintios no lo vamos a leer solamente cito primera de corintios capítulo 2 versículos del 1 al 8 nos habla de la redención por medio de la muerte de Cristo así que tenemos la palabra tenemos como tanto judíos y gentiles llegan a formar parte de un pueblo de Dios tenemos la redención por medio de Cristo por su muerte tenemos como también nos enseña en primera de corintios el capítulo número 15 nos enseña sobre la resurrección primera de corintios capítulo número 15 también tenemos en primera de timoteo capítulo número número 3 nos está enseñando de lo que es la encarnación de Cristo del 14 al 16 la encarnación de Cristo en primera de timoteo ¿por qué digo esto? porque lo que nos está enseñando aquí tocante a esta quinta característica dice sino guardando el misterio de qué de la fe entonces ¿a qué se refiere aquí tocante al misterio de la fe? ¿a qué hace referencia? ¿cuál es el misterio de la fe? y el misterio de la fe es la doctrina bíblica bíblica el misterio de la fe tiene que ver con la doctrina bíblica el fundamento de los apóstoles la doctrina la teología en el Nuevo Testamento este es el misterio de la fe las doctrinas bíblicas el cuerpo doctrinal del Nuevo Testamento para el creyente y por eso he tratado de poner algunos textos buscante pasajes que pudiéramos entender un poco y tener algún ejemplo de esta palabra misterio en qué va en sintonía y a la misma de por qué misterio en sintonía con redención resurrección encarnación pero esto que tenemos aquí es ¿por qué? o ¿para qué? para tener este cuerpo doctrinal como lo que es la doctrina bíblica en todo el Nuevo Testamento el fundamento de los apóstoles a esto se refiere a sus doctrinas bíblicas a su teología entonces lo que nos está enseñando Pablo es que el diácono el diácono en este caso no debe solamente servir sino que debe también guardar el misterio de la de la fe o sea no solamente un servicio físico sino a la misma vez el diácono debe ser un hombre estudioso de la biblia el diácono debe de conocer las doctrinas bíblicas de manera profunda o sea que diácono es servicio pero no solamente es un servicio físico aunque lo estemos haciendo para Dios sino que ha de ser un servicio físico que hagamos para Dios pero en vinculación también o en unión con el conocimiento de las doctrinas bíblicas es decir el diácono debe ser un hombre formado en la palabra de Dios y a veces solamente hablamos del diácono como una persona que es para servicio en la iglesia que lo es pero este versículo número 9 nos tiene que abrir un poco más al entendimiento para guardar el misterio de la fe para ir un poco más allá no debe servir sin un conocimiento profundo de las doctrinas bíblicas mira como nos enseñan en el capítulo en la segunda carta en el capítulo número 2 en el versículo número 15 creo que este es un texto que pudiéramos también citar y es Pablo quien dice a Timoteo procura con diligencia presentarte a Dios aprobado pero como quien como un obrero que no tiene de qué avergonzarse que maneja con precisión la palabra de de verdad un obrero aprobado es aquel quien traza bien la palabra de Dios quien la interpreta de manera correcta quien tiene un conocimiento profundo y sólido de las escrituras olvidémonos que aquí Pablo nos está enseñando la biblia del diácono solamente a modo de servicio físico no un servicio con un conocimiento bíblico todo cuanto hagamos tiene que ver con la palabra de Dios así que tenemos que ser esos obreros aprobados que nos presentemos bien delante de Dios que no tenemos de qué avergonzarnos porque estamos usando estamos trazando estamos interpretando correctamente la palabra la palabra de Dios así que tenemos que ser buenos estudiantes de la biblia no sólo saber sino vivir no sólo conocer sino ver lo que Dios demanda experimentar la obediencia a la palabra de Dios no se trata sólo de un conocimiento sino de una vida de una experiencia de fe es curioso pero de la misma manera en cuanto a asuntos generales se demanda lo mismo que a los apóstoles exactamente lo mismo y recordemos que diáconos somos todos pastores no pero diáconos sí y se le demanda exactamente lo mismo tocante a los asuntos generales así que nosotros debemos vernos más identificados con lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios no solamente debemos creer como diáconos sino vivir como tales vivir vivir lo que confesamos vivir lo que pensamos vivir lo que proclamamos lo que creemos vivirlo porque si no lo vivimos de nada de nada vale no es un servicio poderoso en el sentido de que realmente estamos mostrando las evidencias del carácter de Cristo nosotros y sus enseñanzas recordemos que él nos ha dejado ejemplo para que nosotros hagamos no para que digamos no para que enseñemos solamente no él nos ha dejado ejemplo para que nosotros hagamos sigamos sus pisadas hagamos lo mismo la vida cristiana es una vida de servicio con conocimiento bíblico servicio con un conocimiento de la palabra de Dios y tocante al segundo punto con limpia conciencia dice el texto hemos visto primeramente el misterio de la fe y el segundo fragmento nos enseña el versículo número 9 dice con limpia conciencia con un corazón sensible con un corazón limpio un corazón sensible limpio con una limpia conciencia dice en primera de Timoteo en el capítulo número 1 en el versículo número 5 es un texto que ya estudiamos pero volvemos a citar porque creo que va en sintonía con lo que estamos enseñando aquí en este pasaje de capítulo 3 versículo número 9 dice Pablo pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro de una buena conciencia y de una fe sincera el propósito Pablo dice de este mandamiento de este propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón que es puro un corazón que es limpio pero posteriormente dice de una buena conciencia y de una fe sincera es imprescindible para la vida cristiana una conciencia limpia es imprescindible tú y yo no podemos vivir la vida cristiana sin tener una conciencia limpia que no haya nada que nos acuse y esto no quiere decir que seamos perfectos que no pequemos no lo que quiere decir es que cuando pecamos estamos atendiendo nuestro pecado delante de quien de Dios nos arrepentimos esta es la diferencia que el cristiano cuando peca se arrepiente y se arrepiente con un dolor insuperable por alguna otra cosa es un arrepentimiento profundo porque es un corazón compungido es un corazón que la palabra de Dios ha traspasado que el arrepentimiento ha formado en él un corazón roto quebrantado y en ese arrepentimiento hay un ímpetu hay unas fuerzas por no pecar más como como creo que no la tiene en sí mismo unas fuerzas que solamente Dios puede ayudarnos por medio de su gracia porque no está en nosotros el no pecar más pero esta es la diferencia de un cristiano cuando peca por eso digo que es imprescindible para la vida cristiana tener una conciencia limpia y Pablo nos está enseñando aquí con limpia conciencia necesitamos en nuestras vidas conciencias limpias una conciencia limpia es aquella conciencia que se ha lavado y limpiado por la sangre de Jesucristo yo sé que cada quien de nosotros como todos los hombres de la raza humana porque dicen Romanos 3.23 más cuanto todo por cuanto todos hemos pecados dice que estamos destituidos de la gloria de Dios todos es todos pero cuando el hombre se arrepiente y cree en Jesucristo y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador y es justificado por esa sola fe delante de Dios como una persona que ha sido declarada no culpable es como aquel quien nunca ha pecado en su vida como si nunca hubiera pecado no que nunca pecó pero en ese momento ha sido lavado su corazón es un corazón nuevo Dios ha quitado ese corazón de piedra que todos tenemos y ha puesto un corazón de carne un corazón sensible un corazón que ama a Dios un corazón que va a buscar la voluntad de Dios un corazón que tiene sensibilidad a la voz del Espíritu Santo a lo que Dios nos enseña por medio de su palabra y esa es una conciencia limpia una conciencia limpia solamente lo tienen los hombres y mujeres que nacen de nuevo dice en 2 Corintios 5 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es dice que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas creo que no hay nadie quien pueda explicar lo que es realmente el nuevo nacimiento se puede hablar sobre ello teológicamente pero explicar esa experiencia en su totalidad no hay nadie quien pueda explicarlo porque porque es un milagro y los milagros son inexplicables si se pudieran explicar dejarían de ser milagros no trates de explicar nunca un milagro porque no sería ya un milagro y lo que Dios hace en nosotros cuando acudimos a Cristo es que nacemos de nuevo y eso se nota en todo lo que hacemos en todo lo que pensamos en todo lo que hablamos en nuestra voluntad ahora hacia quien está para quien vivimos como vivimos y una de las cosas más extraordinarias que hay en nuestro nacimiento precisamente es que recibimos una conciencia limpia o sea vemos creemos y experimentamos un pasado que ha sido borrado lavado por la sangre de Jesucristo pero no solamente a modo declaratorio sino también a modo experimental y cual es la experiencia la conciencia limpia una conciencia limpia es uno de los mayores sino el más entendiendo que es junto con recibir a Cristo que pueda recibir el ser humano aquí en la tierra nosotros podemos ver hoy en día que las personas todo lo que están sufriendo viviendo tiene que ver con sufrimientos tiene que ver con situaciones difíciles con enfermedades con depresiones con pasados que no se borran de sus mentes con situaciones que han sido muy fuertes para muchas personas no lo han vivido fácil nosotros la mayoría tampoco y nosotros hemos encontrado cuando acudimos a Cristo precisamente ese descanso y esa paz dejaría de ser paz si no tuviéramos conciencias limpias no podemos sentir la paz de Dios con conciencias sucias es incompetente son incompatibles son antagónicos no hay como así que a veces no valoramos mucho lo que es tener una conciencia limpia y digo esto porque cuando tú y yo apreciamos lo que es una conciencia limpia nosotros nos vamos a guardar mucho de pecar contra Dios porque precisamente es cuando pecamos contra Dios que nuestras conciencias se ensucian se manchan y cuando tú y yo amamos a Dios lo último que queremos es pecar contra Él no es que lo consigamos aquí a este lado de la eternidad pero vivimos para ello vivimos con este deseo de no pecar más contra contra Dios pero porque no tenemos toda esa redención completa en el sentido de la glorificación y porque aún estamos aquí en esta tierra es que sabemos tristemente que estamos en un proceso de la santificación y por tanto eso implica que Dios va quitando cosas de nuestra vida todos los días esa es la obra del Espíritu Santo y es como Él nos va limpiando cada día más y más y haciéndonos más como su Hijo Jesucristo con limpia conciencia sin irnos más lejos y sin salir de esta epístola que estamos estudiando vamos a ver aquí mismo en el capítulo número 1 en el versículo número 6 hemos visto el versículo número 5 pero vamos a ver lo que dice el versículo número 6 dice pues algunos tengamos en mente lo que hemos leído el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro de una buena conciencia y de una fe sincera y ahora dice pues algunos desviándose de estas cosas de las que nos está enseñando aquí preferentemente algunos cuando se han olvidado de estos principios dice se han apartado hacia una vana palabrería quiere decir que hubieron algunos y hay algunos también entre nosotros tristemente lo va a ver a lo largo del tiempo en nuestra época en nuestro tiempo que se olvidan de estas cosas se olvidan de estos principios y dice literalmente en el versículo 6 que cuando hay este olvido cuando algunos se olvidan de esas cosas se apartan se desvían y dice que se apartan o se desvían de estas cosas y se han apartado hacia una vana palabrería se olvidan se desvían eso mismo en el momento que se están olvidando se están desviando no están recordando este propósito este mandamiento y yo creo que todos hemos visto en alguna ocasión a personas que han estado entre nosotros o hemos conocido en la iglesia que han vivido como cristiano que han mostrado a Cristo en su manera de vivir que han hablado como cristiano que han orado como cristiano que han compartido como cristianos pero que posteriormente podemos ver como luego viven como si nunca hubieran sido cristianos pues algunos desviándose de estas cosas desviándose de estas cosas o dependiendo de la versión olvidándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería por alguna razón que tú y yo no conocemos algunos se desvían pero la Biblia se nos enseña y enfatiza alguna de las cosas se apartan a vana palabrería cuando olvidan o se desvían de estos principios y entre ellos tenemos lo que es uno de ellos es una buena conciencia una buena conciencia debemos apreciar tener buenas conciencias en nuestra vida cristiana otro versículo es en el mismo capítulo número 1 en el versículo número 19 dice guardando la fe y una buena conciencia que algunos en el versículo número 19 nota nuevamente lo mismo que el versículo número 6 pues algunos que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe pero nota que aquí ya habla algo de una responsabilidad algunos dice que han rechazado ellos han rechazado han rechazado somos responsables de guardar o sea de apreciar de retener o de rechazar pero nos está enseñando el texto que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca ¿qué? a la fe y este texto aquí hace énfasis al naufragio ¿y cuál es el naufragio? el naufragio que estamos viendo aquí tiene que ver con olvidar con dejar o con rechazar los principios de las enseñanzas o doctrinas bíblicas es rechazar es olvidar es desviarse de los principios de las doctrinas o enseñanzas bíblicas las básicas de la fe de lo que antes hemos visto guardando el misterio de la fe esa doctrina bíblica esos principios elementales esas bases doctrinales a eso hace referencia aquí tocante al naufragio el versículo número 10 de manera un poco resumida dice que también estos sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles que entonces sirvan como como diáconos es curioso pero aquí está haciendo ahora énfasis tocante a que los diáconos antes de ser nombrados como tales dice que tienen que ser probados ahora esto ya nuestras vidas a ningún cristiano le gusta pero Dios nos prueba de muchas maneras que tú y yo desconocemos de manera soberana de manera omnisciente omnipotente Dios nos prueba es algo que lo tenemos por múltiples pasajes de las escrituras antiguo y nuevo testamento pero aquí en este punto en el que estamos estudiando haciendo aquí alusión a los a los diáconos dice la palabra de Dios en el versículo número 10 es que también estos aquí se refiere a los diáconos estos dice sean sometidos a prueba pero dice algo importante primero o sea que primero están las pruebas y si somos aprobados entonces somos puestos en el ministerio la prueba en el ministerio nos va a acompañar siempre Dios nos va a aprobar continuamente y muchas de las veces cuando nos olvidamos cuando nos desviamos como Dios a veces hace hace traer tu corazón y el mío hacia él precisamente tiene que ver con las pruebas él nos prueba él trata con nosotros por siempre es una de las labores que Dios tiene con nosotros pero lo que Pablo nos enseña en el contexto de los diáconos dice que los diáconos primero sean sometidos a pruebas y si son irreprensibles es decir si si realmente salen aprobados en esas pruebas que entonces sirvan y ahora dice como diáconos lo que nosotros a veces vemos como algo de no mucho valor y como la Biblia da el valor resaltante para ti y para mí porque esto habla de sus siervos de quienes servimos a Cristo esto habla de todos los cristianos curioso pero hemos estado viendo lo hemos dicho en otra ocasión pero lo decimos nuevamente tanto las características para el obispo pastor o anciano que es lo mismo como para los diáconos son características excluyéndolo de la enseñanza de la palabra de Dios que es impuesta es algo que debe de cumplir el pastor debe de estar un hombre que esté aprobado para enseñar la palabra excluyendo este punto todas las demás características todas de los pastores y de los diáconos es para todos los cristianos así que no estemos ahí escuchando la enseñanza o por radio los que lo escuchen pensando que si yo no soy pastor o no soy diácono esto no es para mí primariamente esto es para todos los cristianos esto tiene que ver contigo y conmigo sin importar si somos o no somos pastores o si somos o no somos esos diáconos nombrados oficialmente en la iglesia es para todos los cristianos entonces vete o veámonos en este texto que estamos viendo como que Dios prueba nuestras vidas vamos a ser probados aquí especialmente y específicamente en el mismo contexto lo enseña es el pastor quien va a probar al diácono para ser puesto en el ministerio porque dice ponlo primero pero o sea perdón no lo pongas hasta que no sea probado si ha salido bien de la prueba pues entonces dice en el versículo número 10 que entonces sirvan como diáconos que sean puestos pero en el griego dice que también estos sean sometidos a pruebas de manera continua es como lo dice en el griego que también estos sean sometidos a pruebas de manera continua siendo sin perdón siendo sin acusación o sea ser sometidos a pruebas de manera continua sin acusación se debe probar quienes son del equipo de Dios siempre Dios va a usar múltiples veces ocasiones momentos para probarte y probarme Dios lo va a hacer porque nos ama porque sabe que seguimos sirviéndole pero no de cualquier manera porque no olvidemos a Cristo a quien a quien servimos sean sometidos a prueba otra de las cosas que nos enseña aquí gramaticalmente esta frase es que está puesto también en el griego está puesto en modo imperativo es decir que la prueba no es algo opcional el texto no dice bueno si quieres pruébalo o si le parece bien o si le apetece pues que se deje probar o si tiene ganas pruébalo o que pueden ser probados no el texto nos está enseñando que deben ser probados así que tú y yo tengamos por seguro que vamos a ser probados vamos a ser probados puestos a prueba dice en el salmo 26 en el versículo número 2 y David oraba de esta manera a Dios examíname oh Dios y pruébame mira el deseo de un hombre orando a Dios cuando tiene una conciencia limpia examíname oh Señor y pruébame y escudriña mi mente y mi corazón que bueno es que Dios nos pruebe que nos examine que escudriña nuestras mentes y nuestros y nuestros corazones no solamente tenemos que estar frente a a este este tipo de incertidumbre cuando Dios nos va a probar no nosotros como cristianos no debemos vivir en esta manera o teniendo temor a la prueba sino que tenemos que estar como como lo que nos enseña aquí a través de David como aprobados con ese deseo de que Dios pruebe nuestras mentes nuestros corazones que examine lo más profundo de nuestras vidas no hay nada que esconder que pruebe todo cuanto y si Dios prueba nuestras vidas y hay algo de lo cual tú y yo no hemos visto hablando de la manera saludable entonces tratemos de manera correcta lo que Dios está tratando con con nosotros que dejemos que Dios trate nuestros nuestros corazones miran el salmo 139 versículos 23 y 24 salmo 139 23 y 24 escudriñame oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis inquietudes y no solamente se queda en este punto sino que sigue diciéndonos aquí la oración de David dice en el versículo 24 y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno David no solamente está orando a Dios para que pruebe para que examine su vida para que conozca su corazón conozca sus inquietudes sino que si hubiera algo que David no está viendo en sí mismo nota aquí el temor que tiene sobre su propia vida sobre la manera interna de pensar y ve dice si hay si hay en mi camino malo tal vez yo no lo vea pero muéstrame si yo no estoy pensando de manera correcta háblame si yo no estoy andando por el camino correcto y ve si hay en mi un camino por el cual yo no estoy andando en ese camino que tiene que ver con Cristo muéstramelo enséñamelo y guíame en el camino en el camino eterno en proverbios en el capítulo número 17 en el versículo número 3 dice que el crisol es para la plata y el horno para el oro pero el Señor pero el Señor dice prueba los los corazones Dios prueba nuestros corazones de manera mucho más continua de lo que tú y yo pudiéramos pensar Dios lo hace porque eso tiene que ver con su carácter que Dios no se conforma con el corazón que tú y yo estemos formando en nosotros mismos de manera un poco virtual sino que Dios prueba ese corazón para que siga siendo el mismo corazón que nos dio en ese nuevo nacimiento cuando Él puso ese corazón de carne que no haya ninguna modificación interna por lo externo de nuestra manera de vivir así que Dios prueba Dios prueba nuestros corazones pero el Señor prueba los corazones dice en el Salmo 11 versículo número 5 Jehová prueba al justo esto es algo que quiero que nos animemos los cristianos en este punto Dios prueba al justo Dios está probando al justo cuando Dios habla de la prueba de los corazones de los hombres no está tratando con el envío Dios está probando siempre a los justos Dios prueba a sus hijos Dios prueba a su iglesia Dios prueba a su pueblo ¿por qué? porque el fin de la prueba es que sea hallada en alabanza gloria y honra esa fe esa fe ha de ser probada como el oro se prueba en el fuego y si tú te das cuenta al fin de esa prueba habla de una alabanza habla de una gloria que solamente puede dar los cristianos no los impíos entonces Dios prueba a los cristianos a los impíos dice el apóstol Pedro que Dios está teniendo paciencia para con ellos para que ellos procedan al arrepentimiento como también hicimos los justos o los cristianos todos somos impíos sin Cristo pero Dios ama al impío para que el impío se arrepienta Dios le está dando oportunidad al impío para que el impío se arrepienta o sea Dios no está amando al impío para que el impío siga por su camino ese amor de Dios tiene que ver con lo que Dios está extendiendo en su misericordia la oportunidad para que ese impío se arrepienta Dios prueba al justo pero al malo y al que ama la violencia dice que su alma lo aborrece es decir aquí el texto tiene que ver con que Dios no está probando el corazón de tales personas que ama la violencia pero sin embargo al justo dice que Dios lo está probando lo está probando no resistamos la prueba en el sentido de oponernos cuando Dios nos está probando seguir resistiendo en ser fuertes en no movernos en aguantar como nos enseña creo que es en Santiago capítulo número 1 después de Hebreos y antes de Primera de Pedro Santiago capítulo número 1 versículo número 3 dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia la prueba de vuestra fe porque tu fe y mi fe va a ser probada y eso produce paciencia la prueba de la fe es la prueba de la vida cristiana esas verdades bíblicas como hemos estado viendo y por último en Primera de Pedro 1 7 Primera de Pedro capítulo número 1 versículo número 7 dice en el versículo número 6 en lo cual os regocijáis grandemente aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario seáis afligidos con diversas pruebas para que la prueba de vuestra fe nuevamente la prueba de la fe dice que es más preciosa que el oro que perece aunque probado por fuego sea hallada sea hallada que resulta en alabanza gloria y honor en la revelación de Jesucristo la prueba de vuestra fe que es más preciosa que el oro que perece aunque ahora dice aunque probado por fuego sea hallada que resulta en alabanza gloria y honor en la revelación de de Jesucristo tengamos presente esto tocante a la prueba Dios prueba nuestras vidas hay un momento en el que el apóstol Pablo entre otros momentos está escribiendo a los corintios en su segunda carta y él está escribiendo con un propósito y un fin a los corintios en su segunda carta y precisamente tiene que ver para ver si tales corintios eran obedientes o no es decir estaba probándoles si realmente ellos eran cristianos obedientes o no dice en segunda de corintios en el capítulo número 2 en el versículo número 9 cuando está viendo momentos difíciles dificultades en esta iglesia en corinto Pablo cuando les escribe lo hace con un fin para probarles si realmente eran estos cristianos cristianos que obedecían a la palabra tenían que ver con una vida de obediencia con una vida de fe dice pues también en el versículo número 9 con este fin os escribí para poneros a qué a pruebas para poneros a prueba y ver si sois obedientes en en todo Pablo está escribiendo a los corintios probándole para ver si realmente eran obedientes no en algo sino en qué en todo es decir si realmente eran obedientes de todo de todo corazón Dios conoce nuestros corazones Dios sabe quiénes somos Dios prueba nuestras vidas quiere más y más que tu vida y mi vida sea más como la de su hijo Jesucristo y la labor más importante posiblemente que tenga el Espíritu Santo en esta era para con nuestras vidas en el procesar de la santificación tiene que ver con formar más el carácter de Cristo en nosotros en Romanos 8 29 nos lo enseña formar más el carácter de Cristo en ti y en mí que seamos más como su hijo Jesucristo entonces sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia y que también estos sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles que entonces sirvan como diáconos si son aprobados si salen aprobados que entonces sirvan como diáconos amén pues te damos gracias Padre por tu palabra en esta noche Dios Señor gracias por por como tú también prueba nuestras vidas ayúdanos a tener corazones sensibles a tu palabra corazones que deseen ser más como como tu hijo Jesucristo Señor hay muchas impurezas a veces en nuestras vidas que Dios no desea que sigan estando en nosotros que las prueba que quiere tratar con ellas Dios lo hace tú lo hace para con nosotros Padre y te damos gracias y te pedimos fuerzas para que en el tiempo de la prueba podamos resistir podamos resistir cada prueba cada situación Dios que venga a nuestras vidas deseamos que que nuestra fe que es más preciosa que el oro que perece sea hallada en alabanza gloria y honra en tu presencia Dios tengamos vidas con un cristianismo sólido no simplemente Dios de palabras no cristianos de hoy sí mañana no sino cristianos que han muerto que hemos muerto con respecto al pecado pero estamos vivos con respecto a ti Dios gracias gracias Padre gracias por Cristo muchas gracias Dios que por medio de Cristo ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados sino con respecto al pecado estamos muertos y tú nos has dado vida y vida en abundancia en la persona de tu hijo Jesucristo gracias por esta salvación tan grande Dios Señor ayúdanos a seguir el ejemplo del diácono perfecto Jesucristo Él no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos Señor ayúdanos a apreciar estas dos palabras para servir y para dar su vida queremos dar nuestras vidas en el servicio para ti Cristo gracias ayúdanos danos tú las fuerzas Señor danos tú el ánimo Dios y que realmente tengamos un solo propósito que tenga que ver contigo con tu gloria con tu excelencia Dios en el nombre de Cristo Jesús amén Señor Jesús amén Amén